Una pluma como esta es lo único que necesitan los maleantes en los aeropuertos para abrir tu maleta. En tu próximo viaje trata de no poner objetos muy valiosos en el equipaje que documentas. Bienvenidos a Canal Universidad Insurgentes. Hoy hemos preparado un programa muy internacional. Hablaremos del regreso de la Fórmula 1 a México y de la licenciatura en Relaciones Internacionales. La diversión y los temas que a ti te interesan están aquí. Y lo mejor es que no necesitas pasaporte. ¡Disfrútalo! Para los amantes de la velocidad, la historia del campeonato de la Fórmula 1 es muy interesante. Aquí, en Canal Universidad Insurgentes, nos pusimos a trabajar y a investigar cuáles fueron esos antecedentes. Así que, a continuación, en la web vamos a conocer cómo se llegó a crear la Fórmula 1. Y sobre todo, cómo ha evolucionado hasta convertirse en una de las competiciones deportivas con la más alta tecnología desarrollada. Así que, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Antes que todo, debemos decir que un automóvil de la Fórmula 1 se denomina monoplaza, ya que está creado por un solo asiento, sin techo y las llantas descubiertas. Y el cereal se lleva a cabo en diferentes circuitos de asfalto. Actualmente, cuatro de ellos son trazados en las calles de la ciudad. Por ejemplo, Mónaco, el de mayor tradición y glamour del cereal, más no por fines de competencia. Es muy importante señalar que estos autos son los más rápidos y con los adelantos tecnológicos más modernos del mundo. Su extraordinaria aerodinámica en conjunto con motores muy avanzados, hacen de estos autos unos verdaderos bólidos. Imagina esto, un auto moderno de la Fórmula 1 puede llegar en condiciones ideales a 360 kilómetros por hora a 18 mil revoluciones por minuto. En esta competencia se disputan cada año dos campeonatos mundiales, el de pilotos y el de constructores. Los ganadores son los que acumulan más puntos durante una temporada. Puede darse que el campeón de pilotos sea de un equipo y el campeón de constructores sea de otro. Así que ya te imaginarás la rivalidad que se crea. El Gran Premio de México se correrá en el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez y las fechas son del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Esto fue La Web. Y recuerda que estás en Canal de Universidad Insurgentes. Regresamos al estudio. La Fórmula 1 es un evento que se disfruta en todo el mundo. Casi podemos compararla con la licenciatura en Relaciones Internacionales que ofrece la Universidad Insurgentes. Pues es una profesión que te permite trabajar casi en cualquier país. Ven y visita cualquier plantel cercano a tu casa. Aprovecha que estamos festejando los primeros 20 años y seguro encontrarás las mejores propuestas para que te inscribas. Universidad Insurgentes es tu mejor opción. Y si te parece bien, mejor seguimos platicando de tu futuro. Vamos a conocer más de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Estamos en la era global. Los avances tecnológicos en las comunicaciones han logrado que el mundo haya dejado de ser un concepto inalcanzable. Ahora con solo un clic de tu computadora o smartphone te convertirás en un ciudadano del mundo y estableces relaciones internacionales a todos los niveles. Si no me crees, piensa en esto. Cuando te conectas a internet puedes hacer negocios, amigos y hasta conseguir pareja en otro país. ¿Verdad que ya haces todo esto? Ahora te invito a que me sigas a la sección Academia. Pues si te gusta conocer gente, culturas de otro país y sientes que lo tuyo es viajar por el mundo, entonces ni lo pienses. La licenciatura en Relaciones Internacionales es para ti. Y Universidad Insurgentes la imparte en los planteles Centro y Tlalpan. Acércate o entra a la página de Universidad Insurgentes y encuentra más información. No te vayas, esto todavía no termina. Vamos a disfrutar todo lo que ha sucedido en nuestros planteles. Aquí tienes tu sección WIND. El pasado 29 de junio, en el Auditorio del Centro Médico Siglo XXI, se llevó a cabo una entrega más de títulos de las licenciaturas en Administración, Administración de Empresas Turísticas, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Comercio Internacional, Contaduría, Derecho, Diseño Gráfico, Gastronomía, Informática, Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología y Relaciones Internacionales de la Universidad de Insurgentes, destacando a la primera generación en Ingeniería en Telemática y Sistemas de Seguridad del Plan Territorial. Después de honrar a nuestra bandera, la rectora, maestra Argelia Hernández Espinosa, dirigió un emotivo mensaje. Yo los felicito por haber tomado la decisión adecuada en el momento oportuno, pues esa emotiva ceremonia de graduación significa algo muy positivo para todos ustedes, así como para sus padres, familiares y amigos. La materialización de un otro resulta ahora de su esfuerzo y dedicación diaria, reflejada en la manera de hacer cada vez mejor las cosas, en lo personal, en lo profesional y como ciudadanos. Lo que avanza la constancia de cada uno de ustedes, sus familias y el de la unidad de sus agentes. Gracias. Llegamos al momento solemne con la toma de juramento de nuestros 366 licenciados de los planteles Centro, Cotitlán, Ecatepec, Ciudad Azteca, Ermita, Iztapalapa, Norte, Sur, Tláhuac, Tlalnepantla, Tlalpan, Toreo, Vía Morelos, Viaducto y Xodo. ¡Viva Morelos! Si así lo hicieran ustedes, que la nación se los trae mil y si no, que se los demanden. Muchas felicidades y suciedad. Posteriormente, y no menos importante, tomaron juramento los 24 egresados de las maesterías en la Administración de Negocios, Derecho Corporativo, Derecho Fiscal, Derecho Penal y Educación. Profesionales con metodología e investigación orientada a generar conocimiento. Uno a uno pasaron todos nuestros egresados a recibir sus cédulas y títulos profesionales de mano de nuestras autoridades. Una nueva generación de universidades insurgentes. ¡Muchas felicidades! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Mujica Salazar, vengo de Plantel Viaducto. Es una emoción bastante fuerte, bastante inexplicable. Es el crecer, ver crecer esa semillita que sembramos desde que nació, desde el vientre de su madre, hasta ahorita es algo inexplicable. Estoy orgulloso completamente de él, agradecido con Dios por permitirme poder apoyarlo para que él salga adelante. ¿Sabías qué? Tenemos un centro de investigación y vinculación universitaria. Por hoy ha sido todo. Soy Paulina y me despido, pero antes te dejo esta reflexión. Dicen que lo mejor es hacer lo que te gusta. Y si a ti te gusta viajar, pues inscríbete a la licenciatura en Relaciones Internacionales de Universidad Insurgente. Te veo en un nuevo programa. Cuídate mucho. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!